La verdad es que no tenemos una unanimidad de criterio, pero la Junta Central Electoral ha decidido y decide en este momento, siendo las 11 y 11 minutos de la mañana, suspender las elecciones a nivel general, tanto en lo que tiene que ver con el voto automatizado como los municipios que llevan la boleta física.